A la gente le quita su dinero, eres un demente, vas preso a borratero, malo, malo, eres chico malo. Aquí estás Diego, aquí estás. No traigo su dinero, no traigo su dinero. No traigo su dinero, no traigo su dinero. No, no, de hecho lo he dicho, esto está. Ahí, así, así, así. No, no traigo nada. Espera, espera. Espera, espera. No, 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 no. Yo no estoy con el hijo, ni cual. ¿Puedes arreglar para acá? No, 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 no. ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!